¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Saludos, saludos amigos. En esta ocasión les traigo algo realmente espectacular. Señores y señoras, les presento a You Eternal Seed. Así que señores, si no conocen, no han visto You Eternal Seed, les recomiendo de corazón que le pongas atención a este programa. Señores, este no es ningún negocio, este no es ninguna inversión, de la cual esto es algo muy, muy diferente. Por eso debes poner atención para que le saques el máximo provecho y seas beneficiado y ayudes a miles y miles de personas en el mundo. Así es señores, entonces vamos a ver qué es You Eternal Seed. ¿Qué es You Eternal Seed? Señores, You Eternal Seed es un programa de la comunidad. Así como usted, como yo y como miles de personas en el mundo que están pidiendo ayuda. ¿Qué es You Eternal Seed? Sí, es un programa de regalos. Así es señores, aquí, ¿cómo puedes participar? Aquí, al entrar en este proyecto, das un regalo y eres bendecido ocho veces con la misma cantidad que regalas. Así es señores, este no es un programa de inversión, este no es una matriz, no tienes que tener ninguna habilidad para ser parte de este programa. Así que si tienes acceso a una computadora y si tienes un amigo quien te ayude a registrar y si tienes una mínima cantidad de 35 dólares, puedes iniciar en este fabuloso programa. Así es señores, así que vamos rápidamente, no quiero hacer muy largo este video y quiero ser claro y conciso, quiero ir con la información básica y detallada para que entiendas qué es y cómo puedes ser parte y cuánto, de cuánto puedes beneficiarte con este maravilloso programa. Así es, entonces vamos a ver. Aquí están los planes, ¿ok? Puedes iniciar con tan solo 25 dólares, más hay un fee de 10 dólares que es una sola vez en tu vida. ¿Para qué es ese fee? Ese fee es obviamente para el admin, para mantener, dar mantenimiento a la página, obviamente como él es el creador, pues es su ganancia, ¿verdad? ¿Ok? Si alguien trabaja por algo es porque quiere sacarle ganancia. Ok, son 10 dólares el fee de por vida, no tienes que volver a pagar más. Como podemos ver aquí, hay 5 planes de las cuales puedes comenzar con 25 dólares y recibir 200 dólares. Ok, 25, un regalo de 25, recibes 8 regalos de 25 que hace un total de 200. Así sucesivamente todos estos regalos. Usted no necesita volver a poner otro dinero de tu bolsillo. Con la misma ganancia puedes ir comprando los siguientes niveles y así llegar hasta el último nivel, como puedes ver que es el quinto nivel, con 3 mil dólares que sale de tu propia ganancia y vas a recibir 24 mil dólares en 8 pagos de la comunidad. Señores, así de sencillo. Regalas 25, recibes 200. Regalas 100, recibes 800. Regalas 500, recibes 4 mil. Regalas 1,000, recibes 8 mil. Regalas 3,000, recibes 24 mil. Esto es con tan solo 25 dólares que puedes comenzar. Ahora, ¿me vas a decir que es mucho? ¿Es mucho dinero esto? No, señores. Hemos metido en páginas Ponsi Scams cientos y miles de dólares. ¿Y cuál es el riesgo? 100%. Aquí no. Aquí el dinero, señores. Esto tienen que entender. El dinero, el regalo que haces lo vas a hacer a otro miembro igual que usted o igual que yo. Y las mismas personas, las 8 personas que van a hacer son las mismas personas que te harán el regalo directo a tu cuenta. A tu cuenta puede ser a su cartera de PayPal, Bitcoin o Paisa o cualquier cartera, cuenta bancaria. O incluso de persona a persona si estás al frente, ahí vives tus familiares. ¿Ok? Así de sencillo trabaja este programa. Ahora, aquí podemos ver en el nivel 1. Das un regalo de 25 dólares y vas a recibir 8 regalos y vas a recibir un total de 200 dólares. Ahora, aquí, ¿cómo está trabajando esto? No es obligación que lo vuelvas a hacer, ¿ok? Que vuelvas a comprar el nivel 1. Pero, si te pones a pensar, si hiciste un regalo de 25 dólares y recibiste 200, ¿no te gustaría volver que te ayuden otra vez? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, puedes volver a regalar otros 25 dólares y puedes volver a recibir otros 200 dólares. Y a la misma vez, aquí tendrías que comprar para recibir, para pasar al siguiente nivel, con estos 200 dólares, de los mismos 200, pagas 100 dólares y vas a recibir 800 dólares. Señores, ¿algo espectacular? Con los mismos, con la misma ganancia de recibir 800 dólares, aquí en el nivel, perdón, creo que le salté, está aquí cambiando los niveles. En el nivel 3, en el nivel 3, con esos 500, recibes 8 regalos de 500, que es un total de 4,000 dólares. Señores, algo único, no tienes que meter dinero nuevamente en tu bolsillo. Nivel 4, ¿ok? Con esa ganancia que recibiste, 4,000, vas a regalar a uno de los miembros de la comunidad, 1,000 dólares y vas a recibir 8,000 dólares. Espectacular, señores. Aquí ya me pasé esta diapositiva. Con este regalo de haber recibido 8,000, regalas 3,000 dólares y pasas al nivel 5. Y aquí, al regalar los 3,000 dólares, vas a recibir un total de 24,000 dólares. Señores, esto es poderosísimo, solo tenemos que compartir, no tenemos que tener ninguna habilidad de hacer nada. Simplemente con un poco de conocimiento de manejar los teléfonos celulares, podemos hacer que las cosas se dé. Así es, señores. Algo poderoso, sencillo, sin tener que arriesgar la mínima cantidad, no tener que arriesgar miles de dólares. Señores, podemos sacarle mucho beneficio y ayudar a miles de personas, ayudar a familiares y amigos que viven alrededor. Porque esto es la comunidad. Este proyecto es para todos, para todos. Aquí nadie se queda afuera. Señores, como podemos ver, ¿cómo trabaja esto? Siembras 25 dólares, recibes 200. Siembras 100 dólares, recibes 800. Siembras 500, recibes 4,000. Siembras 1,000, recibes 8,000. Siembras 3,000, recibes 24,000. Todos, todos, todos pueden ganar esa cantidad. Así es, señores. Como podemos ver aquí, todos deben iniciar desde el nivel 1. De esa manera vamos apoyándonos mutuamente. El nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y el nivel 5. Vas a tener tu propio back office, por eso vas a pagar esos 10 dólares, que es al principio. Puedes pagar con Bitcoin, criptomonedas o cualquier procesadora, Paypal, Paisa o Cash, Western Junior, lo que quieras. Y pues aquí, cada persona que tú invitas, los que están debajo de ti, te van siguiendo. Señores, es algo poderoso. Lo único que tenemos que hacer, señores, es compartir con dos personas. Compartir esta maravillosa, maravillosa oportunidad que es un programa único, señores. Porque yo ya tengo ocho días y tengo mis resultados y se los voy a enseñar aquí. Tengo mis resultados, señores, de la cual no me dejan mentir y tengo con fecha y todo. Aquí podemos ver los pasos a paso, que cómo generas, incluso si vemos en la última parte, el total, el total, señores, puedes recibir más de 37 mil dólares, señores. 37 mil dólares descontando con las recompras que has hecho. Y yo, Eterna Seed, que ha venido a quedarse, un programa que ya tiene 11 años trabajando, si tiene 11 años es porque en realidad está funcionando. Señores, no te puedes perder, no te puedes quedar fuera de este programa. Este es el momento que ha llegado, el momento que ha estado esperando, señores. Vamos a enseñar la prueba donde yo he recibido los ocho pagos, ok. Vamos a, rápidamente, perdón, que estoy haciendo desde mi teléfono inteligente, pues van a haber un poquito de dificultad para entrar, ok. Aquí podemos ver, estaba compartiendo recientemente esto, mis pruebas, ok, vamos a abrir aquí. Aquí podemos ver, señores, el regalo uno, lo comencé recibiendo el miércoles, fue recibido por medio de Cash App. Septiembre 30, por medio de Ethereum, podemos ver aquí casi 25 dólares. Sabemos que las criptomonedas van bajando de precio, ok, baja y sube. Y esto podemos ver que el siguiente 25 subió, he recibido 15 centavos más, ok. Bueno, regalo número 3, aquí está por medio de Tron, ok. Regalo número 4, podemos ver aquí otros 25 dólares. Mi regalo número 4, regalo número 5 por PayPal de 26 dólares. Regalo número, perdón, 5. Regalo número 5, el regalo número 6, aquí también por medio de PayPal, aquí está, ok. Pues aquí está todo tapado, pero el regalo número 7, también por medio de PayPal. Señores, esto es real, un programa real. No te puedes perder, no te puedes quedar afuera. Así que, si estás buscando una oportunidad real, donde ya estás cansado de perder dinero, este proyecto te puede sacar de apuros. Este proyecto, en realidad, ha venido para ayudarnos a que, ya cansado de tanto, de tanto, tanta estafa, realmente encontremos algo real. Entonces, no hay riesgo, ¿por qué no hay riesgo, señores? Porque el dinero que te regalan va de persona a persona. Las 8 personas que hacen el regalo te vienen directamente a ti. Así es, señores. Y otra cosa que he experimentado, señores, en esos 8 días, aquí no debe haber ningún egoísmo. ¿Por qué? Porque el sistema te dice, trae a dos invitados. Entonces, traes a tus dos invitados. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ayudar a tus invitados. Eso es lo que estoy haciendo. Mire lo que pasó. Le voy a contar el testimonio que pasó. Yo he estado ayudando. Tengo 8 personas que he traído aquí a este programa. Yo puse mis dos directos y luego he puesto un referido a cada uno. Si te vas a una matriz, las personas que no se pusieron, las personas vas a ver en espacio vacío. Aquí no. ¿Qué hizo el sistema? El sistema buscó los espacios y tengo prácticamente el cuadro lleno con los invitados que yo puse debajo de otras personas. El sistema es en automático. Aquí busca espacios vacíos y cierra. Y lo cierra. Por eso aquí todos, todos vamos a ganar. No te puedes quedar afuera. Así que voy a dejar un grupo de WhatsApp debajo de este video donde puedes pedir más información y puedes pedir el enlace. Aquí estamos trabajando en equipo. Aquí yo no voy a compartir mi enlace porque yo ya tengo mis referidos. Yo lo único que estoy haciendo es ayudar a todos los que entren debajo de mi equipo. Si hay personas que quieren ser parte, busco quien no tiene esas personas y se lo comparto el referido. De esa manera vamos a trabajar todos y vamos a hacer que las cosas se den. Señores, esto es algo real. No te puedes quedar afuera. Así que únete al grupo de WhatsApp.